Buenos días queridos estudiantes, mi nombre es Sandra Sánchez, soy la profesora que está acompañando la asignatura de religión, ya nos habíamos presentado en el primer periodo, sin embargo lo vuelvo a hacer. Esta clase es para los grados 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6. Vamos a dar las indicaciones de cómo vamos a trabajar durante este periodo. Durante este periodo segundo vamos a trabajar solamente a través de la plataforma de Ciudad Educativa, que es el sistema oficial del colegio. Ustedes saben que en Ciudad Educativa ustedes pueden hacer las entregas de su trabajo. Para hacerlo mucho más práctico, vamos a hacerlo, por esa razón solamente vamos a hacerlo a través de Ciudad Educativa. Allí va a encontrar la guía de la que hoy vamos a hablar en esta clase y también allí es donde va a entregar los trabajos. Entonces, para que eso quede claro, si usted entrega trabajo por Classroom, no lo voy a revisar, porque si usted sabe, nosotros estamos atendiendo gente presencial y también virtual. Entonces, es un trabajo bastante dispendioso y lo importante es garantizar el derecho de la educación para todos. Entonces, quiero que quede claro muy bien eso, que vamos a trabajar a través de Ciudad Educativa. Por Classroom, ya no voy a revisar más Classroom, sino solamente me voy a dedicar a Ciudad Educativa y a los niños que vayan presencial. Teniendo eso claro, vamos a pasar a reconocer la guía de religión, guía que también va a estar colgada en Ciudad Educativa. Entonces, vamos a trabajar con un tema que se llama Somos Obra de Creación. Ahí van a leerla ustedes detalladamente, yo voy a explicarles específicamente lo que tiene que ver con cada actividad. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una lectura comprensiva de la guía, responder cada una de las preguntas que van a encontrar respuestas dentro de la lectura. Esta actividad la van a desarrollar en su cuaderno con muy buena letra, van a marcar su cuaderno muy bien, con la fecha, los nombres, el apellido y el tema. Y van, para entregarla, va a tomarle fotos a su cuaderno con una muy buena calidad, donde podamos leer muy bien todo. Se recomienda hacer uso de la aplicación CanScanner y marcar las guías, ojalá las pueda convertir a PDF, la imagen y bueno, las envía bien marcaditas. Entonces, se recomienda que antes de empezar la lectura comprensiva, lo primero que haga es que lea las preguntas. De esta guía vamos a tener dos notas. La primera nota es preguntas, así se va a llamar en la entrega, preguntas. La primera nota va a aparecer en las actividades que usted presenta en Ciudad Educativa, cuando usted va y realiza Ciudad Educativa. Una primera nota va a ser de preguntas y la otra va a ser dibujo, solamente vamos a sacar dos notas, preguntas y dibujo. Entonces, para preguntas, van a escuchar cuáles son. ¿Te parece admirable la vida de alguna persona? ¿El ser humano es en realidad la criatura más perfecta que existe? ¿Qué dimensiones caracterizan al ser humano? ¿Qué hace al ser humano diferente de los demás seres de la naturaleza? Esas son cuatro preguntas que cuando las haga, de ahí vamos a sacar una nota. Mucho ojo con esto, una nota. Y la segunda nota tiene que ver con la pregunta número cinco, que dice, ¿cómo te gustaría que fuera la sociedad en la que vives? Pero esa pregunta no la vamos a responder escribiéndola, sino vamos a dibujar. La vamos a dibujar y a través del dibujo vamos a describir. Entonces, por ejemplo, para explicar esto, entonces la sociedad que a mí me gustaría, como ejemplo, es que sea una sociedad llena de colores, donde no haya maltrato a los animales, donde no exista corrupción. Entonces, empiezo a dibujar yo como, si es una ciudad de colores, entonces le pongo muchos colores. ¿Cómo yo hago para representar que no haya corrupción? Entonces, también es como activar la imaginación. Y toda esa quinta pregunta es un gran dibujo, ¿sí? Es un dibujo todo el tiempo. Bueno, quiero explicarles algo sobre el dibujo, y es que si este es su cuaderno, entonces lo va a tomar así, grandecito, ¿sí? O sea, si este es el cuaderno, va a abrir la página así, y va a tomar toda esta parte, y el dibujo que yo quiero revisar, al que le va a tomar foto, va a ocupar todo este espacio. Y en este espacio va a representar cómo quiere que sean las casas, cómo piensa que puede ser el trato entre, estos son ejemplos, ¿no? Cómo piensa que usted puede ser el trato entre humanos y animales, las cosas que usted se imagine. Si hay cosas que le encantan de esta sociedad, pues las puede dibujar y las puede conservar. Si te gusta la familia que tienes, la puedes conservar y la puedes dejar, ¿sí? Pero el dibujo a lo que voy, porque es que es una nota, se tiene que hacer un dibujo muy bien hecho. No tiene, o sea, cuando digo bien hecho, es que tenga dedicación, que haya trabajo, ¿sí? Que esté muy bien pintadito, ¿sí? Y que ocupe las dos hojas. Bueno, entonces, esa explicación quería hacerla. Volvemos a la guía. Entonces, ahí están las dos notas. La primera nota es la respuesta a las primeras cuatro preguntas, y la otra nota es la respuesta a esa pregunta de cómo te gustaría que fuera la sociedad. Imaginan cómo les gustaría, la dibujan, la dibujan muy bien, con muy buenos colores, y de allí vamos a obtener las dos notas. Bueno, que eso quede claro, ahí están las dos notas. Aquí está la lectura de apoyo. Aquí están las respuestas a las primeras cuatro preguntas. Y, bueno, eso por el lado del contenido de la guía, del dibujo, ¿no? Cumplimiento con las entregas. Ahorita vamos a hablar de la fecha en la que las vamos a entregar. Aquí abajo de la guía hay una parte que se llama autoevaluación. Ustedes ya la conocen, la autoevaluación ustedes la han trabajado, o por lo menos en lo que yo llevo siempre hemos trabajado eso. Entonces, lee cada ítem, coloca de uno a cinco una valoración, después suma esta valoración, la divide por cinco, y pone su definitiva. A esta autoevaluación también le toma una foto y vamos a poner un ítem, bueno, aparece ahí un ítem que se llama autoevaluación, ¿sí? Entonces, ahí pone su autoevaluación y eso sería. Quiero aclarar ahora cuándo es la fecha de entrega. La entrega se debe hacer de la semana del 9 al 13 de agosto. Esa es la fecha de entrega de esta guía, de la semana 9 al 13 de agosto. Creo yo que es una guía muy sencilla. Algunos niños en presencial, no todos, algunos me decían, profe, pero esa guía ya la hemos trabajado. Entonces, bueno, puede ser que sí, esta guía es una guía que se hace de parte del área de religión. Entonces, quizás la hayan trabajado en otros cursos o no sé de qué manera la hayan trabajado. No importa, si ya la trabajó, pues ya tiene una referencia y seguramente ha reflexionado ya las preguntas. Vuelvan a hacer. De pronto encuentra otra cosita más que pueda responder. Por ejemplo, en el de cuál es la persona que admiras. De pronto ha cambiado la persona que admiras. De pronto, aquí digamos que la diferencia con la que creo que ya estaba, que no la conozco ni la he trabajado, es que en esa parece que no les ponían a dibujar. En esta sí hay que dibujar. Entonces, esfuerces en el dibujo. Si ya tienes las respuestas, pues léalas y mira a ver si está de acuerdo y si no las vuelve a hacer. Y bueno, esa es la explicación. Entonces, tenemos claras varias cosas. Las entregas se hacen a través de Ciudad Educativa. No en Classroom. No las entregan por Classroom porque no voy a revisar Classroom. Las entregas las hacemos a través de Ciudad Educativa. Vamos a tener ahí una que se llama Preguntas, otra que se llama Dibujo y otra que se llama Autoevaluación. ¿Cierto? Esas tres. El grupo de WhatsApp que tenemos los vamos a dejar activados para responder preguntas. Solamente para responder preguntas, ahí no pueden enviar trabajos. ¿Por qué estoy pidiendo por Ciudad Educativa? Porque es harto trabajo presencial y virtual. Entonces, cuando yo califico en Ciudad Educativa, le pongo la nota y usted la conoce porque Ciudad Educativa le deja saber qué nota tiene. Entonces, por eso no vamos a recibir nada por Classroom ni por WhatsApp. Yo espero que quede muy claro el trabajo. Espero que la fecha también quede clara. La entrega es del 9 al 13 de agosto por Ciudad Educativa. Vuelvo y repito. Una nota es Preguntas, la otra es Dibujo y la otra es Autoevaluación. Cualquier pregunta me la pueden hacer por el grupo de WhatsApp. Una pregunta urgente siempre había sido la de, profe, esta guía ya la hicimos, ya expliqué. Si la hizo, la vuelve a hacer. Ya saben por dónde es la entrega y hasta cuándo hay plazo de la entrega. Por supuesto, muy bien a los estudiantes que apenas vean este video empiecen a resolver. Yo ya les había compartido la guía por el grupo de WhatsApp. Entonces, si ya la tiene lista, entonces la vamos a poner en Ciudad Educativa. La vamos a colgar como una entrega. Entonces, que tengan muy feliz día. Que Dios los bendiga. Y ahí estamos listos para responder cualquier inquietud. Feliz día. Que estén muy bien. Hasta luego.